Hace poco tuve un sueño, y era casi perfecto, porque no solo se veía bien, además tenía sentido, y también tenía total libertad de movimiento. Lamentablemente solo fue un sueño. Pero bueno, supongo que finalmente obtuvimos la siguiente mejor cosa para su tiempo. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Unboxing, Let's Build y Review. Es el set de LEGO Ninjago número 70676, Lloyd's Titan Mech, o el robot Titan de Lloyd. Como ven, es un set bastante grande. Es el segundo o el tercer set más grande de esta línea de esta temporada de Ninjago. El set contiene 876 piezas, y está recomendado para edades de 9 años en adelante. Pues sí, es un set bastante grande. Vemos al frente de la caja, pues la imagen de este robot, de este Titan, este Mecha. Vemos que trae bastantes minifiguras, 6 en total. Las formaditas allá abajo las tenemos. Tenemos a Lloyd, a Zane, con este poder del Spinjitsu prohibido saliendo de su cabeza. Tenemos también cuatro villanos. Y pues si no, vemos que Zane ahí trae su este pieza como de trompito, para hacer esta cuestión del Spinjitsu prohibido. Al parecer ese Spinjitsu está prohibido porque es demasiado poderoso y hace que la gente se vuelva loca de poder. Vemos aquí el General Beck va cargando la versión de hielo, del rollo que permite al usuario activar el Spinjitsu prohibido. Y pues sí, o sea, se ve bastante interesante en el Mech, pero obviamente lo más importante es esta onda, ¿no? El robot gigante con alas. Y vamos a voltear la caja ahora. Y acá en la parte de atrás tenemos imágenes diferentes del Titan. Aquí vemos que en la parte de atrás estas alas se desprenden y se convierten en una especie de vehículo volador. Bueno, esta cuestión de los robots o los vehículos que se dividen en más vehículos y en más robots me gusta un montón. Entonces, pues sí, estoy emocionado por esa cuestión. Vemos ahí que Lloyd puede pilotar el robot, como es obvio, aunque no está en una cabina cerrada. Está en una cabina expuesta que expone su cabeza, que es, bueno, la parte que uno más querría proteger, ¿no? Pero bueno, aquí vemos como el vehículo volador se zafa de la espalda, de la espalda, perdón, del robot. Y aquí vemos que tiene el engrane para hacer girar súper rápido esta shuriken gigantesca. Vemos que Zane puede girar en su trompito. Y ya, es lo que hay detrás de la caja. Bueno, y aquí los Ninja Punks. Y este compita oyendo por su vida. Y bueno, pues ya, este, vamos a pasar a abrir este, este set. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí ya tienen el set completamente armado este pues sí, robot verde gigante de la muerte y destrucción y bueno, ¿qué les puedo decir? está bien chulo, la neta está muy muy padre este set por varias cuestiones, obviamente tiene algunas cuestiones no tan favorables al respecto de él que discutiremos en un momento pero en general sí es un set increíble, o sea, creo que se han superado a sí mismos los diseñadores de este set en cuanto al diseño de mechas, pues sí impactante en lo mucho que han mejorado, sobre todo con este robot samurai gigante, ahorita vemos el robot, vamos a empezar con lo más sencillo que en este caso serían las minifiguras por este lado tenemos aquí a Zane como vemos, viene aquí encerrado en su trompito este que podemos retirarlo de ahí y vemos ahí finalmente a Zane como ven su traje con base en blanco con detalles en diferentes tonos de gris este como plateado oscuro rodeado de un color plata más claro en algunos lugares aquí tenemos la impresión en sus piernas y cadera que se alinea bastante bien aunque sí ahí hay una delgada línea blanca en la cadera que corta un poco la continuidad pero bueno aquí la impresión como pueden ver más sencilla pero igual le viene aplicada ahí ven ya como se ve detrás de su cabeza tiene como su puerto ese robótico y acá pues su cara de robote enojado pues sí está bastante bien tiene esta capucha blanca de Spingitsu prohibido que se ve bastante bien la verdad no sé no es como nada sorprendente tomando en cuenta que Zane siempre ha tenido estos colores pero pues ahí está su accesorio como vieron es este trompo de Spingitsu supone que lo que pueden hacer es poner ahí a Zane conectarlo con sus pies en el trompo este y hacerlo como que gira vamos a intentarlo aquí no sé gira bastante bien la verdad gira mejor de lo que yo me esperaba la siguiente figura es Lloyd esta figura de Lloyd es pues casi idéntica a la que venía en el en el set de el viaje de Lloyd Lloyd's Journey el que trae al lobito este de varias coles es pues sí es muy similar las diferencias que obviamente este en lugar de una pieza de cabello trae pues esta capucha esta capucha verde es lo que trae de ahí en fuera la impresión en sus piernas su torso la espalda y demás sus expresiones faciales son exactamente las mismas que trae en aquel set también trae esta misma arma que viene en aquel set digo en aquel viene como atrapada en el hielo aquí pues simplemente ya lo trae en su mano la capucha tiene ahí su logotipo ya es una sola L en lugar de las dos que tenía anteriormente o que tenía en la en la película de Ninjago por ejemplo con este que es el arqueo de la tormenta o el blizzard archer estas figuras tienen bueno la mayoría tienen la misma impresión exactamente en en las piernas que es este como como el faldón de esa armadura de samurái sobre unos pantalones cafés y estas como espinas de hielo que le salen de de debajo de la armadura la impresión de su trostro pues sigue más o menos ese patrón de armadura roja y gris con hielo saliendo de ahí un poco de piel blanca y expuesta bastante bien aplicado la expresión de su rostro pues es la normal de estos sujetos así como estoy enojado y frío este trae una pieza de armadura que creo que ya habíamos visto en otros colores pero bueno este la trae en un azul completamente en un azul translúcido o transparente se ve bastante bien nuevamente un brazo como desnudo la impresión en el torso igual bastante bien y este pues está ahí como ya habíamos visto en el set anterior en el viaje de Lloyd pues esta cabeza que trae dos expresiones para poderlas usar para diferentes personajes o para diferentes momentos de la pantalla y ese trae pues una pieza de ballesta clásica el grero de las tempestades tiene la misma impresión de piernas que el arquero la misma impresión de pecho también hace mal que no me voy a molestar en removerle la armadura porque la armadura es la estrella de esta minifigura si ya me deshice en halagos para esta armadura en el set del viaje de Lloyd y lo voy a hacer nuevamente porque está increíble esta pieza vean nada más la calidad de ese moldeado doble también en el casco simplemente me sorprende bastante pues me gusta mucho y pues la espada azul básicamente es casi exactamente la misma figura que viene en el set del viaje de Lloyd pues si nada menos pero quería que vieran otra vez a detalles armadura miren que bonito esto voy a decirlo y bueno el maestro espadachín de la tormenta o el blizzard sword master que bueno vemos la impresión de sus piernas es igual que en los dos anteriores pero la impresión de su torso si es particular a esta minifigura creo aunque es posible que el general la comparta pero bueno esta impresión si es diferente pueden ver ahí bueno ahora si pueden ver ahí el patrón de impresión se ha traído una armadura como más delgada pero más elaborada y también el patrón de sus púas de hielo es diferente tiene también algo de pintura plateada que cambia de tonalidad opinión de como le pegue la luz ya esta como le bueno había mencionado en el video del viaje de Lloyd que algunas figuras por ejemplo de Chima traían estos como piezas de azul transparente y esta trae una y con Prueba mi tera se ve increíble se ve súper bien con este esquema de color este brazo esta capa es pues igual como las que habíamos visto justamente en la serie de Chima y en algunos sets más antiguos de Ninjago es de este como tela plástica más dura que a mi no me gusta tanto porque se arruga mucho y se me altera muy fácil aquí le levantamos nada más un momento para ver la impresión en la parte detrás de la figura sigue el mismo patrón que la parte de adelante pero es un o sea quiero que vean lo fina y lo bien aplicada que está esta impresión ahí está y su cabeza también la cabeza es una pieza en azul transparente como pueden ver tiene ahí una impresión pues muy similar a los otros aunque si es ligeramente diferente y en la parte de atrás pues ahí ven tiene como lo que queda de su cabello en una colita helada General Vex como podemos ver la impresión en las plenas igual la misma que para todos los demás trae esta arma la versión de hielo del rollo del Spinjitsu prohibido todos los sets que traen algunas de estas piezas traen el vinil completo con las tres versiones que es la versión original la versión de fuego y la versión de hielo pues si bastante interesante digo no es como la gran cosa pero está padre pues que todos los sets incluyan las tres de forma que ese también le pueden poner como ejemplo el normal y después cambiarlo por el de hielo ya que obtenga el arma o algo así vamos a remover el arma un momento ahí se ve también como está moldeada súper bien se supone que estas piezas vienen moldeadas doble con gris metálico oscuro y que va transicionando a azul transparente en este caso pues es mínimo lo que le tocó a esta pueden ver ahí que es el tono es medio transparentoso al final pero pues no es la gran cosa la verdad o sea la intención era excelente pero pues en la aplicación les falló un poquito no la neta él trae la misma armadura que el otro sujeto pero en este gris metálico oscuro que también se ve súper cool lo mismo para el casco o sea son exactamente las mismas piezas nada más cambia el color base pero son excelentes piezas neta que no superó esta armadura él trae bueno también trae su propia su propio rostro ya ven que tiene como su mostacho cejas y patillas como de hielo está súper gracioso pero igual se ve súper serio el compa removiendo su casco atrás no tiene ninguna impresión no tengo idea de por qué si bueno trae un casco él perfectamente podría traer algo más aquí pero no es así ahora vamos a remover su armadura para ver la impresión del torso y pues si es la misma que la del maestro espadachín y tenemos ya ahí pues ahora vamos a quitar las minifiguras de aquí porque vamos al meollo del asunto que es este señor robot bueno como lo ven está hasta atrás está bastante lejos de la cámara ahorita porque es muy grande vamos a acercarlo para que vean mejor sus detalles y vemos ahí por ejemplo su su rostro tiene bueno su cabeza hay muchas secciones donde las técnicas de construcción no son realmente nada apantallante o así pero la forma en la que algunas de estas piezas se juntan en ciertos ángulos es increíble o sea es obvio ya que la pones que oh por supuesto que estas piezas se pueden juntar así pero sigue siendo bastante increíble ver como se unen esos ángulos y forman algunas de estas formas pues en varios lugares pues aquí por ejemplo aquí especialmente en estas secciones pues sí la verdad estoy bastante sorprendido de como con algunas técnicas tan sencillas se lograron algunos de estos detalles vemos aquí el robot tiene su cabeza aquí tiene como que sus ojos su boca o su su mouthplate digamos su cabeza obviamente está en forma como de casco de armadura samurai porque pues básicamente es un samurai gigante tiene aquí estas piezas de armadura para sus hombros que se pueden posicionar de varias formas y pues obviamente se mueven para permitir el movimiento de los brazos la articulación pues bueno la cabeza puede subir y bajar y pues nada más porque pues es más bien como la la tapa cubierta de la cabina pero bueno los brazos pueden subir bastante o sea subir bastante hacia adelante y hacia atrás pueden girar 360 grados ahorita con las alas no se puede pero eventualmente se podrá los codos están en ball joint entonces pues tiene bastante movilidad ahí digo no llega así el como no se puede doblar por ejemplo hacia adentro por la forma en que esta pieza está acomodada pero pues tiene movilidad aún así y pues aparte hay formas de modificar esto para que el brazo se pueda mover en otros ángulos vemos que tiene no tiene nada en la muñeca porque pues más bien no tiene una muñeca ese movimiento se compensa con el codo pero si tiene dedos articulados individualmente tres dedos y un pulgar en cada mano se pueden poner en varias posiciones en ambas manos tiene este esa punta de eje para que puedan pues insetarle como armas o cosas así y en este brazo en particular tiene este shuriken gigante de la muerte que pues gira tiene aquí abajo un engrane este de aquí lo pueden agarrar y girarlo está súper bien en ambos brazos la articulación es la misma la diferencia es que este brazo no tiene una shuriken gigante tiene una espada gigante de la muerte las piernas pueden abrirse así patear hacia adelante patear hacia atrás este es un bastante la verdad más de lo que yo me esperaba en ambos sentidos bueno hay un poco hacia afuera no tiene rodillas y ese es creo mi principal queja con este set hubiera sido tan sencillo realmente pero o sea yo comprendo que es por la cuestión esta de que muchos niños tienen problemas para posar rodillas especialmente con un set tan grande como este pero pues sí sigue siendo decepcionante los pies están en ball joints entonces tienen inclinación del lado pueden inclinarse muy poco hacia arriba o hacia abajo esto porque está limitado por un cierto número de piezas y bueno eso también es un poco decepcionante pero esto sí tiene un objetivo más lógico que es ayudar a la figura a mantener el equilibrio porque el peso que tiene arriba la figura podría hacer que muy fácilmente se cayera hacia atrás pues con o sea que esta articulación se doblara hacia atrás entonces pues sí eso lo comprendo un poco más estas rodillas bien podrían haber puesto piezas de este mismo tipo estas piezas dentadas tienen como ven tienen la suficiente fricción y firmeza para aguantar el modelo incluso de una sola entonces ahí sí para las rodillas creo que tenía menos pretexto pero entiendo perfectamente porque los tobillos están limitados podemos ahí sentar a Lloyd y está ahora piloteando el robot obviamente cualquier figura puede hacerlo pero pues este meca se supone que es de Lloyd y a Lloyd se lo damos por el momento y la única comédita es que no hay realmente como un lugar muy obvio donde poder poner su arma mientras está pilotando no hay así como un clip o algo así que yo vea aquí entonces por ejemplo otra cosa que podemos hacer dado que ya estándolo sentado hay bastante espacio pues lo metemos con todo y todo y pues obviamente teniendo alas pues puede ser este un robot volador no la pueden agarrar y que aterriza y que si ahí están sus pies por debajo por si los querían ver es el mejor look pero o sea tiene incluso esto es como mini propulsoritos no sé aquí atrás esto es como mini turbinitas entonces pues si pueden pensar que se está como propulsor ridículo no sé pero se puede es una cosa que está ahí y hablando de cosas que están ahí bueno vieron durante la construcción que todo esto de aquí toda esa sección con alas se separa y podemos poner esto con para atrás mientras zafarle una pieza por supuesto y ahora todo esto pondremos las alas las enderezamos si quieren y ahora todo esto es un vehículo un vehículo volador por derecho propio y nuevamente no cabe en la toma es muy muy grande muy muy grande bueno vemos aquí tiene un asiento obviamente para un conductor tiene esas como eh turbinas para como así despegue vertical vito les dicen eh tiene ahí esos dos como cañones ahí armados al frente primero y bueno ya vieron que tiene de estos misiles lanzados con resortes no entonces presionan aquí en la colita del misil le hacen para abajo se dispara esos misiles son bastante grandes no son muy fáciles de perder pero de igual forma el set incluye uno extra pues si alguno se les pierde o por si quieren recargar inmediatamente pues ahí está estas alas están en volchings entonces se pueden mover con un montón de libertad y bueno también una minifigura la pueden poner ahí a que conduzca esta cosa y podemos volver a poner esto en la espalda de este sujeto pueden conectarlo acá arriba también acá abajo hay algunos agujeros disponibles entonces tienen pues opciones para que puedan pues colocar esto como a ustedes más les guste y pues ahí está básicamente pues si como les decía un un set muy bien logrado bastante bien si les gustan los robots los samurais o los ninjas o todos ellos ese set definitivamente es para ustedes el costo de ese me parece que es 80 dólares lo cual aquí en México serán como 1600 pesos que es creo justamente lo que lo que cuesta entre 1500 y 1600 que digo para un set de ese tamaño que trae todas las cosas que trae de 876 piezas pues la verdad el precio está bastante bien no puedo más que recomendarlo un montón si si normalmente tengo muy pocas quejas como o sea la recolación de las rodillas es realmente lo único que no me convence pero de ahí en fuera y pues si entonces el precio está bastante bien el set está súper bien y pues ya la verdad no me quiero seguir deshaciendo en elogios entonces pues ahí lo tienen ya vamos a dejarte para el hotel este fue el video de unboxing let's build y review para el set de lego ninjago número 70676 loid's titan mech o el robot titánico de loid robot titán de loid es la misma cosa son robots sote samurai blanco power ranger increíble muy recomendado y ya sería todo cámara hoy